Que bonito despertar Tus ojos pues reflejan tanto amor Y si me das solo un beso Haces latir mi corazón Este corazón que late Que late solo por ti Si me llegara a hacer falta Ya no volverá a latir Mi corazón te pertenece Y tu corazón a mi Eres parte de mi vida Tu naciste para mi Este corazón que late Que late solo por ti Si me llegara a hacer falta Ya no volverá a latir Mi corazón te pertenece Y tu corazón a mi Eres parte de mi vida Tu naciste para mi Mi corazón te pertenece Mi corazón te pertenece Y en mi corazón El corazón te pertenece Y tu corazón te pertenece